La aviación naval de la Armada Nacional de Colombia ha completado la exitosa recuperación y puesta en servicio del helicóptero AS-555 FENET-2, matrícula ARC-203, tras varios años fuera de operación. Este helicóptero y motor militar polivalente, fabricado por Eurocopter, ahora Airbus Helicopter, es esencial para la institución y se utiliza en diversas misiones como vigilancia marítima, apoyo a disparo misilístico sobre el horizonte, OHT, busque de rescate SAR y operaciones de interdición marítima, entre otras. El AS-555 FENET-2 es una versión del AS-355 ECURAE-WILL-2, diseñado para una variedad de funciones. Está equipado con armamento avanzado, incluyendo ametralladoras coaxiales, cohetes y sistemas de torpedos, lo que lo convierte en una plataforma versátil y eficaz en la lucha antisuperficie. Estos helicópteros operan regularmente desde las fragatas ligeras Almirante Padilla, extendiendo la capacidad de detección más allá del horizonte, gracias a su radar telipopnis, RDR-1500B, X-BAN 360º y su sistema de enlace de datos. Esta capacidad es crucial tanto para operaciones ofensivas como en defensivas contra unidades de superficie. El ARC-203, tras estar varios años en tierra, ha sido completamente restaurado y modernizado, asegurando que esté equipado con la última tecnología. La aviónica avanzada incluye sistemas de comunicación y navegación que comprenden y un autopiloto de tres ejes. Estas mejoras permiten al FENET cumplir con una amplia gama de misiones, de separaciones de combate hasta tareas de búsqueda y rescate y salvamento, gracias a su grúa externa para el izamiento de personas o carga. La recuperación del ARC-203 refuerza las capacidades operativas de la aviación naval, permitiendo a la Armada Nacional mantener una fuerte presencia en las aguas territoriales colombianas. Este logro refleja el compromiso continuo de la Armada con la seguridad nacional y la protección de sus recursos marítimos, garantizando que sus activos estén en óptimas condiciones para responder a cualquier desafío. Y bueno lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.